La imagen del periodista está totalmente devaluada. Hoy en Periodista Digital está con nosotros Ángel Rubio, director de la Huellia Digital y profesor de Historia del Periodismo Español y Universal también en la Universidad Complutense de Madrid. Buenos días. Hola, buenos días. ¿De dónde surge la idea de crear una publicación digital orientada principalmente a los estudiantes? Bueno, la idea original de hecho partió no en la Complutense, sino en Segovia, en la Universidad SEC, en donde estuve varios años impartiendo clase y ya existía un formato en papel que era la huellas, no la huella no, la lupa simplemente, y la idea era crear una versión digital un poco más amplia en donde cabiera todo tipo de contenidos y que hicieran los estudiantes que escribieran como quisieran y sobre lo que quisieran. Lo que pasa es que luego al cambiar de universidad la idea seguía teniéndola en mente y me gustaba seguir aplicándola y también ver la respuesta que tenía en otra universidad. ¿Y cómo ve la figura ahora del periodista en la red? Pues la veo cada vez más reforzada. Lo que me da un poco de apuro, de lástima, es que a nivel de facultad, a nivel de la universidad, los estudiantes de la facultad no ven que esto es una gran posibilidad. ¿Y cree que el futuro del periodismo está precisamente en la red, en Internet? Yo creo que la red hace que el periodismo siga teniendo futuro, desde mi punto de vista. No que esté ahí porque el dilema este de que Internet va a acabar con la prensa escrita, etc. Para mí es que está fuera de toda duda porque no va a ser así, al menos eso creo, vamos. Pero sí que va a aportar muchas más posibilidades de las que hasta ahora había. De hecho, el panorama laboral de los futuros licenciados de periodismo es bastante deprimente si se obligan a pensar que solo existen tres opciones de medios, que son prensa, radio y televisión. Yo creo que los medios digitales están aportando muchas más opciones y que ahora, a día de hoy, creo que lo que le falta es encontrar un lenguaje propio, es decir, distanciarse un poco o ofrecerse como algo distinto a lo que ya hay. De las distintas publicaciones que se han realizado a lo largo de la historia de España, ¿cuál destacaría? ¿A nivel de prensa digital o prensa escrita? Prensa escrita. Prensa escrita. No llegué a conocerlo, evidentemente, porque es de mediados de siglo casi, o de la década de los 20, pero me hubiera encantado, y de hecho los ejemplares que he conseguido generar eran un gran proyecto periodístico, el diario El Sol, de Urgoiti, Ortega, etcétera, que, bueno, hoy en día la prensa escrita intenta mantener su independencia, intenta ser fiel a sus ideales, no sé si lo consiguen realmente, desde un punto de vista ideológico no, desde un punto de vista económico tampoco. ¿Considera que se puede separar ideología de periodismo? Que se pueda creo que es posible, que se consiga es muy difícil. Al fin y al cabo entras en una empresa o en un medio de comunicación y tu ideología es lo que menos vale, lo que vale es la ideología que te imponen desde arriba, o lo que tienes que pensar, en cierta forma, es una lástima, pero es así. El día ideal, de hecho es una de las cosas que, por ejemplo, en el caso de la huella digital nunca he querido imponer, y es que me da igual la ideología que tenga cada uno de los estudiantes que escribe, puede contar las cosas desde su punto de vista. Usted ha sido hace poco estudiante, ahora es profesor, ¿cree que ofrece a los estudiantes lo que usted demandaba cuando era estudiante? Sinceramente creo que ahora la situación está peor. O sea, yo ya estoy más o menos vinculado a la universidad desde el 92, como estudiante, luego ya prácticamente poco después pasé a trabajar en algunos medios y después volví a la facultad, y he pasado ya por bastantes cambios de planes de estudio. El que yo cursé no era perfecto, no te daba la formación que probablemente se necesita, es más, te das cuenta de que cuando empiezas a trabajar en un medio, ahí aprendes realmente qué es el periodismo de día o a diario. Pero es que a día de hoy creo que tampoco es tan bien, incluso diría que peor. Ahora tenemos un... La universidad pública, en este caso la Complutense, que es la que más conozco, tiene un impedimento muy grande. No se puede aplicar con eficacia un plan de estudios que pretendía formar mejor al futuro periodista cuando por clase hay 120, 140 y en algunos casos 180 alumnos. En el caso de la universidad privada, que también conozco o tengo experiencias, eso es mucho más factible. En el caso de que por turnos o sin turnos, todo el mundo tiene acceso a equipos de radio, todo el mundo tiene acceso a equipos de grabación, etc., y que salen de ahí más o menos sabiendo manejar las cosas. Porque el riesgo que creo que podemos cometer, el gran error que podemos cometer todos los profesores es acomodarnos. En plan de... Pues la historia es historia. Y lo único que hace es crecer, es decir, el año pasado ya es historia y ya podremos incluirlo en la asignatura. Pero llega un momento en que te das cuenta de que siempre estás contando lo mismo. Y lo único que puedes intentar, al menos en esta asignatura, es contarlo de forma distinta. Hacerlo más amena o al menos intentar provocar la curiosidad del estudiante, del alumno, para que realmente vea que le puede interesar. ¿Cree que los alumnos salen preparados de la universidad para ejercer como periodistas? En parte sí. En cuanto a formación teórica, la facultad lo que te proporciona es una amplísima cultura general, que luego tú te vas a dar cuenta de si eres capaz de aplicarla o no. A nivel práctico de desarrollo profesional no tengo, no estoy tan seguro. Pero también es cierto que algo que se echa muy en falta en la universidad pública es una mayor promoción de prácticas, de formación durante la carrera. ¿Y en qué situación cree que se encuentra ahora mismo el periodismo español? Pues, así sería en plan general, en una situación no excesivamente cómoda, en el sentido de que los grandes medios o el mercado ya está un poco cerrado. Pero vamos, en general yo creo que la situación no es mala. El problema es que, a día de hoy, probablemente por un determinado sector de la prensa, la imagen del periodista está totalmente devaluada. Pero vamos, en general yo creo que la situación no es mala. El problema es que, a día de hoy, probablemente por un determinado sector de la prensa, la imagen del periodista está totalmente devaluada.